¡Agua! ¡Agua, biquillo! ¡Agua, biquillo! ¡Agua, biquillo! ¡Agua, biquillo! Ahí vas, ¿cómo será? ¡Agua, biquillo! ¡Agua, biquillo! El rey enceaje su boca Y no sirve el montano Si me la hiciera Hace la escuela Hace las pesas Mi misión del norte No se me ha venido al mundo tan lindo ¡Soy a la curva! ¡Agua, biquillo! ¡Agua, biquillo! ¡Agua, biquillo!